La meditación La meditación La meditación Quiere decir aquí entonces el maestro definitivamente que mientras nosotros estamos haciendo este libro de magia crística azteca, pues seguramente que al iniciar un trabajo interior siempre va a haber las pruebas, los obstáculos que van a ser parte precisamente de esos momentos internos en que tenemos que avanzar en ese camino, vamos a llamarlo iniciático, y por lo tanto recordamos lo que decía el maestro Samael, la iniciación es tu vida misma, escribe sobre tu vida, verdad, porque es tu vida misma tu iniciación, así que independientemente de lo que nosotros hagamos cada día de nuestra vida, no separemos nuestro trabajo interno, no convirtamos estas conferencias por ejemplo en decir voy el martes, el jueves a las clases, o el lunes o el miércoles según el día que me toque, voy, recibo, adquiero un conocimiento y luego salgo o termino la transmisión por internet y ya sigo mi vida diaria, ¿no? Esto que nosotros compartimos o que el maestro Samael compartió hace ya tantos años, es con la finalidad de que nosotros no nos desconectemos, sino que cada día aprendamos a ver nuestra vida diaria. ¿Han preguntado si la serpiente emplumada es como despertada con la línea? Sí, en este libro decíamos en una de las conferencias que el maestro, al ser el libro de magia crística azteca, lo relaciona, pero sabemos que antes de que venga el Cristo interno, el Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, pues ha de haber todo un proceso en donde Kundalini, como la energía que dirige nuestra Madre Divina asciende, llega hasta nuestra glándula pituitaria, es decir, ascienden esas serpientes, esas siete serpientes de fuego, y bueno, el Quetzalcóatl es el símbolo ya del Cristo íntimo, cuando el Quetzalcóatl como nuestro Cristo íntimo siempre estarán ayudándonos, pero encarnarlo, cristalizarlo y que crezca dentro de nosotros, ese es otro proceso, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos antes de la pregunta que no hay que cometer el error de tomar la Gnosis como quien dice, fui a misa el domingo y luego ya sigo mi vida diaria y el domingo vuelvo a ir, ¿verdad? La Gnosis es una enseñanza que debe ser vivencial día con día, por eso dice aquí el Maestro, ya se verá más adelante, si usted está saliendo victorioso de las pruebas a las que, en cierta manera, pues somos sometidos todos. Estemos o no estemos en la Gnosis, la vida nos somete a pruebas, pero cuando aspiramos a un trabajo interno y tenemos conciencia o utilizamos nuestra conciencia para comprender que podemos hacer algo más, entonces entramos a ese camino de iniciación. Dice, la meditación es el pan del sabio, cuando el sabio medita busca a Dios, busca información o busca poder, el poder se refiere a los poderes internos, el Maestro. Entonces, pues vean ustedes, ¿no? Qué reflexión tan hermosa principalmente aquí nos hace el Maestro nuevamente, ¿no? Como la meditación es el pan del sabio, pues el que medita está buscando esa sabiduría, está buscando a Dios, está buscando la paz, la felicidad. Recordemos que la meditación es un estado interior. Aquí, debido al tiempo, a la forma, a través de una transmisión por internet o en la presencia física, pues tomamos un tiempo para reflexionar, pero la meditación, como repetimos, es nuestra vida diaria. Por lo tanto, dice, cinco son las claves de la meditación. Una postura cómoda, una mente en blanco. Cuando el Maestro dice una mente en blanco, no significa que la mente tiene que estar en color blanco. También sobre esto, muchas veces hay esa confusión y las personas dicen, es que yo no puedo dejar de pensar. No sería fácil que una persona pueda dejar de pensar cuando somos, pues, o sea, todavía personas que estamos buscando este camino. Los propios lamas tibetanos, cuando se les pregunta, bueno, entonces ustedes no piensan cuando meditan, dicen, no, todos pensamos. Lo que pasa es que a mí los pensamientos ya no me dirigen, los tengo entrenada a la mente. En este sentido se dice la mente en blanco, es decir, que no me lleve la mente por allá cuando yo tengo que estar en este tercer punto, que es la concentración. Después dice introversión, es decir, hacer esa introspección, como entrar dentro de uno mismo. Y, por último, el éxtasis. Cada vez que nosotros sentimos que la meditación nos ayudó, nos alimentó, es un pequeño éxtasis también. No esperemos, o sea, de la noche a la mañana los grandes resultados. Aprendamos a tener fuerza en nuestro corazón. Dice, bueno, si a mí la meditación simplemente me ayudó a estar en paz, me ayudó incluso a descansar mi cuerpo físico, a relajar mis centros, a sentir una paz, pues, claro que el siguiente paso puede ser el perdón, claro que el siguiente paso es la meditación espontánea, ¿verdad? Dice, por lo tanto, el maestro sentado en la postura más cómoda para usted, pues, comenzaría su explicación. Como es una explicación que nos pareció muy hermosa, es una práctica en sí, vamos a tratar de realizar unos minutos esta práctica y luego regresamos a la lectura. ¿Sí? Así que, bueno, pues, vamos poniéndonos en una posición cómoda. Vamos, los que están en sus hogares, los que están en sus hogares, pues, vamos desprogramándonos, aunque hoy no es día de meditación, pero vamos a buscar una posición cómoda, por eso vamos a dar unos minutos mientras aquí apagamos las luces. Muchas gracias. Bien, vamos a ponernos en una posición cómoda, no importa si es en un sofá, en la silla, o si ustedes tienen cojines en el suelo, donde se sientan más cómodos. Recordemos lo que nos dice el maestro, necesitamos estar cómodos físicamente, necesitamos nuestra mente en blanco, a través de la misma concentración, en el caso de nuestra práctica de hoy, podremos mantener la mente serena, interiorizarnos, cerrando nuestros ojos, abrimos los ojos del alma, del espíritu. Y nos dice el maestro Samael, más o menos así, concéntrese en su cuerpo físico. Cada uno de nosotros, vamos a concentrarnos en nuestro cuerpo físico, relajándolo. A partir de este momento, el cuerpo debe de tener los menos movimientos posibles, la respiración serena. Observe su cuerpo físico, identifíquelo, visualícelo. Y una vez concentrado en el cuerpo físico, que se va quedando relajado, dígase a usted mismo, comprendiendo, repitiéndose, yo no soy el cuerpo físico, yo no soy el cuerpo físico, deseche entonces la imagen de su cuerpo físico, de su mente, repitiéndose, yo no soy el cuerpo físico, yo no soy el cuerpo físico. Observe y concéntrese ahora en su cuerpo etérico, que sobresale de su cuerpo físico, como esa aura multicolor. imagínelo, imagínelo, visualícelo, luminoso, lleno de colores, rodeando su cuerpo físico, o sobresaliendo energéticamente. la mente, y se va quedando en su cuerpo físico, este cuerpo es totalmente áurico, maravilloso cuerpo, vehículo donde se trabaja la piedra cúbica de Yesod desapegándonos de este cuerpo nos damos cuenta que no somos el cuerpo etérico es un vehículo dígase a sí mismo yo no soy el cuerpo etérico y despojese de él y despojese de él vaya más profundo vaya más adentro y observe su cuerpo astral su cuerpo emocional su cuerpo astral la columna y aquí representa nuestro cuerpo astral concéntrese en su cuerpo astral ligado a las emociones y aquí está general del cuerpo astral y esta mem dirección de su cuerpo del cuerpo astral Y cuando lo comprenda, despójese de este vehículo, diciéndose a sí mismo, yo no soy el cuerpo astral, yo no soy el cuerpo de emociones. De igual manera, concentrándose en el cuerpo mental, la columna Boas. Visualice el vehículo mental. Como un instrumento, un vehículo. Visualice el vehículo. Visualice el vehículo. Visualice el vehículo. Visualice el vehículo. Y visualice dos columnas de un templo maravilloso. Las dos columnas, yaquín y Boas, del templo que es su mismo cuerpo. Dos columnas, yaquín y Boas. Y acérquese a esa entrada. Observe que en la entrada está grabada la palabra de pase, la palabra perdida. Inri. 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 Y al pasar, entre a esa dimensión, a ese mundo de la niebla de fuego, vagando por este lugar. Y al pasar, entre a esa dimensión, a ese mundo de la niebla de fuego. Y al pasar, busque ese lugar interior de la niebla de fuego. ¡Gracias! 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 Este lugar interior es la esencia del INRI, de la palabra perdida. Y concéntrese en ese dulce silbo. A partir de ahora, vibrando en su interior. Concéntrese en su cuerpo de voluntad. Búsquelo interiormente. Identifique su cuerpo de voluntad. Y concéntrese en él. Y comprendiendo que es un vehículo interior. Díjase a sí mismo, yo no soy el cuerpo de voluntad. Mientras continúa escuchando la palabra perdida. Yo no soy el cuerpo de voluntad. Y vaya más a lo profundo. Dentro. Identifique y concéntrese en el cuerpo de la conciencia. La conciencia como un vehículo más de manifestación. Identifique la conciencia. Y dígase a sí mismo. Tampoco. Tampoco soy el cuerpo de la conciencia. Yo no soy el cuerpo de la conciencia. Yo no soy el cuerpo de la conciencia. Entonces pregúntese a sí mismo. ¿Quién soy? escuchando el dulce silbo de esa vibración interna ¿Quién soy? ¿Quién soy? y escuche a su íntimo en toda su profundidad yo soy el íntimo el reflejo del Cristo interno yo soy él yo soy él yo soy él 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 el íntimo Cristo interno aquí y ahora mantram pandir 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 sienta su Cristo interno siéntase él siéntase él 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 el Cristo vivo interno pandir 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 pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Vibrando en esa frecuencia interior. Pida internamente que se le revelen sus pruebas, iluminación en sus pruebas. Que se revelen las pruebas internas. Yo soy él. 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 físico para continuar con su trabajo bajo esta comprensión. Dando gracias internamente. Vamos incorporándonos a nuestro vehículo físico, comprendiendo que es eso, un vehículo, nuestros cuatro cuerpos inferiores para no identificarnos con ellos. Gracias. 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 Poco a poco podemos ir abriendo nuestros ojos. Y vamos a ir prendiendo la luz, por favor. Entonces, pues, palabras más, palabras menos. Esto es lo que nos dice el Maestro en este capítulo. Gracias. Gracias. Vamos a ponerles esta parte para que podamos entrar a la reflexión. Dice, la meditación interna acelera el despertar de la serpiente emplumada, cuya ascensión libera al iniciado de la rueda de nacimientos. Perú. Pero hay que ayudar a su ascensión, meditando primero en Ida y después en Pingalá. Corrientes de fuego negativa a la izquierda y positiva a la derecha, que suben a los lados de la médula espinal hasta el chakra pituitario y que preceden en su ascensión a la del fuego es decir, antes que despierte y ascienda la serpiente por la médula espinal, ascienden por estos cordones, ¿verdad?, para dar oportunidad al etérico, al cuerpo vital, que durante el sueño se dedica a reparar el desgaste del cuerpo físico, todos salimos en cuerpo astral, cuerpo de deseos, vamos a decirlo así, pero usted debe salir en cuerpo astral a voluntad, conscientemente y cuantas veces lo desee, en el plano astral lo someteremos a pruebas para conocer sus cualidades y defectos, más, si a pesar de los ejercicios que le hemos dado, no ha logrado salir en cuerpo astral a voluntad, le recomendamos que practique tenazmente la meditación interna, así recobrará el poder natural de manejar su cuerpo astral, poder que por ahora ha perdido, ¿verdad?, entonces el maestro nos está dando pues una clave más, ¿verdad?, sobre la necesidad de la meditación, creo que esta es una de las formas en que la podemos hacer, obviamente combinada siempre con el trabajo interno, ¿no?, ¿cómo se sintieron con la meditación?, ¿cómo se sintieron con la meditación?, me hubiera gustado leerla directamente, las imitaciones del maestro, pero o prendemos la luz o la apagamos, pero palabras más, palabras menos, más o menos, esto es lo que él nos ayuda, ¿verdad?, esta auto-observación que nosotros siempre recordamos nos lleva al recuerdo de sí, el recuerdo de sí es esta práctica, es saber que no somos un cuerpo físico, material, que no somos el cuerpo vital, que no somos el astral, el mental, incluso la conciencia es un vehículo de nuestro íntimo, incluso la conciencia tiene que estar al servicio de nuestro ser, de nuestro íntimo. Dicen que se siente mucha paz, hermosa meditación. Sí, exactamente lo que decíamos, finalmente la meditación es lograr sentir un pequeño éxtasis, un momento de paz, y que quisiéramos compartirles principalmente porque es lo que reflexionamos para nosotros mismos, lo compartimos, este estado de meditación, hay que llevarlo en el diario vivir, esto solo con la práctica, ¿verdad?, uno puede salir a correr para hacer ejercicio y mantener un estado interior de meditación, que no caigamos en la idea de que solamente la meditación se realiza una hora sentados en la noche o en la mañana, etc. Que sea la meditación la fuente de nuestra vida diaria, de cada instante, de cada momento. Preguntan que si el íntimo es el gloria, bueno, el gloria es el cuerpo, ¿verdad?, que pues está asociado todo, ¿no?, ya en próximas conferencias pues algún día podríamos platicar un poquito, pero básicamente y en forma simple así es, ¿no? Bueno, es y no es porque más allá del íntimo, acuérdense que está el ser del ser, el anciano de los días, pero bueno, esta sería otra plática. Lo que importa mucho es que por favor los que somos o intentamos practicar esta enseñanza gnóstica, no hagamos de la Gnosis una forma religiosa o mística, que digamos, hoy fui a meditar y regreso a mi casa y sigo siendo el mismo. Una meditación bien comprendida nos tiene que llevar al cambio continuo, ¿verdad?, al cambio continuo, porque es igual que cuando uno dice, bueno, estoy meditando en el ego de la ira, por ejemplo, estoy buscando, pidiendo eliminar el ego de la ira, me siento en paz, etc., pero salgo y no practico lo contrario a la ira, no me quedo en un estado de meditación, de auto-observación, etc., pues ¿de qué me sirve tener una hora de meditación? También decirles que la meditación siempre se complementa con la transmutación. Bueno, cuerpo físico, cuerpo vital o etérico, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo de voluntad, cuerpo de conciencia o budi y pues tenemos al íntimo. Bien, vamos entonces a leer también la práctica que nos quedaría de tarea para esta semana. Dice, durante siete días por lo menos y no menos de 30 minutos cada día, o sea, cada vez, acostados en el lecho antes de quedarse dormido, sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo penetra en su cuerpo por el chakra pineal y que en su descenso pasa en movimiento, perdón, pone en movimiento a sus chakras, entra por la pineal, pituitario, la laringe, ya sabemos, ¿verdad?, el chakra cardíaco, el plexo solar y sigue bajando hasta su chakra prostático que sería en el caso de las damas, en la zona de los ovarios, en el caso del caballero en la zona del chakra prostático, su nombre lo dice, y sigue bajando hasta su chakra prostático y lo hace girar de izquierda a derecha, resplandeciendo como un bello loto de fuego en movimiento. Sería la práctica en la noche. Todas las mañanas, después de su aseo matinal, párese con la cara hacia el este, como lo hemos recomendado en el capítulo anterior, y vocalice los mantrams INRI y PANDER hasta que se familiarice con ellos. Asimismo, vocalice todas las mañanas temprano una de las sílabas que le hemos dado en capítulos anteriores. Como ejercicio de este capítulo, vocalice la sílaba AN, así, AN... Entonces, en la noche visualizamos esa energía, en la mañana, además de nuestras prácticas normales, pues con la vista hacia el este, hacia donde nace el sol, mantralizamos INRI y PANDER, como lo hemos hecho ahora, para recordarnos a nuestro Cristo interno. Es decir, para hacer el recuerdo de sí. Porque finalmente nosotros somos el reflejo también de Dios, o de nuestro íntimo. Y si nosotros tenemos ese recuerdo de nuestro íntimo, estoy segurísima, claro que es así, que por respeto a nuestro íntimo, por conexión con nuestro íntimo, no caemos tan fácilmente en los aspectos egoicos. ¿Verdad? Eso no indica, como les repito, que no haya que trabajar en la autoobservación, observar nuestros defectos, observarlos, trabajarlos, y meditar de instante en instante. Lo que sería la revolución de la meditación, o la meditación en marcha, como quieran. Los que no hayan visto este capítulo, no lo conozcan, pues revisen las conferencias, la conferencia sobre la meditación, la parte teórica. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra duda? Sí, gracias al maestro. Nos dejó esta práctica, ¿verdad? Bien, ¿por internet nada? ¿Todo bien? Bueno, pues... Ya no es que llego tarde, pero bueno. Bueno, pues, nos vemos entonces el jueves, si Dios quiere estar aquí, o sea, con esa fuerza del reconocerse cada día, del meditar cada instante. Pues, por hoy, que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.